¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video y esta vez será sobre la nueva tienda del día de hoy de Fortnite, 1 de Diciembre. Como verán, había evento, pero esta vez será distinto. Y aquí les muestro lo que salió en la tienda. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyará ahí muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!